Música Ubicada en el departamento Gualeguaychú, la ciudad de Urdinarrein se fundó en 1890. Tierra agrícola y ganadera, sus primeros pobladores fueron en su mayoría inmigrantes europeos. Música La característica de Urdinarrein por ahí es que es una cultura de tradición, digo yo, porque todo tiene relación con el caballo, con las agrupaciones tradicionalistas, con las danzas folclóricas, con la música folclórica y tenemos acá un elemento valiosísimo para nosotros por el significado que tiene, que es la guitarra de Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui vivió acá en la época del 30, era muy pobre en esa época, cuando vino ya famoso en el 66, que vino a hacer un evento en uno de nuestros clubes, del Club Olimpia, nos dejó la guitarra autografiada de Atahualpa y bueno, para nosotros es un orgullo y es un tesoro tenerlo acá. También es parte de tu hermoso litoral Comunidad nacida a la vera del tren, en la estación del ferrocarril hoy funciona su museo regional. En el 93, las estaciones de ferrocarril quedan prácticamente terreno de nadie, donde un grupo de gente recupera este espacio, donde hoy pueden observar museo, todo lo que tiene que ver con los galpones también, que están ocupados para eventos culturales. Y tenemos un galpón referente a lo que es el caballo, la labranza del campo, de las tierras. Todos los elementos son más o menos de unos 70, 80 años atrás. El espíritu de Urdina Reyn, ciudad de historia y tradición, es bien resumido por Hugo Espiazzi, músico local integrante del conjunto folclórico Los Hermanos Espiazzi. Yo vengo de Urdina Reyn, pago sencillo y florido, en ecos de un chamamé que se escaparon de un silbo, de un abuelo nostalgioso que soñaba un cielo limpio para llenarlo de estrellas y reflejarlo en el río. Soy fruto de esta tierra generosa que unos hombres soñadores le llamaron Entre Ríos, donde hay siempre un rancho abierto a la orilla del camino, un plato puesto a la mesa, pan casero y mate y vino tinto. Arrímese si gusta, sin preguntas ni cumplido, porque así somos en mi pago, mezcla de criollos y de gringos. Soy Entre Riano y aquí me planto, soy de la tierra del litoral, Verdes ramajes de los ausales, que un rojo sangre vierte el ceiba.